Y la rumba está en la esencia misma de nuestra identidad nacional y como expresión musical y danzaria de nuestra identidad y que une a África con España, forma parte de nuestro acervo cultural. Saludos, Omairi. Saludos, Florilán. Muchas gracias. Así es. Tal es la trascendencia de este género que es considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Dicen la mayoría de nuestros grandes músicos populares que es como la madre de la mayoría de los ritmos bailables de nuestro país. Así es. Yo le propongo que conozcamos más sobre un evento que se basa en este género musical y bailable. Bueno, pues a ritmo de rumba continuamos aquí la emisión estelar. Muchas gracias. El decimoquinto Festival Internacional Timbalaya y la Ruta de la Rumba 2023 se desarrollará a partir de este domingo y hasta el próximo 31 de agosto. El evento llegará a 10 provincias cubanas y por primera vez Brasil tendrá una marcada presencia. La cita incluirá el Coloquio Internacional Los Sonidos de la Identidad Cultural con sede en la Casa de África. Participará el museo el músico e investigador brasileño Marco Santos. Esta edición de Timbalaya está dedicada a los instrumentos musicales como parte de la esencia de la identidad cultural de los pueblos, específicamente a los tambores batá, legado africano presente en muchas naciones latinoamericanas. En La Habana se presentará además el grupo Diáspora Bantú del gigante sudamericano. El proyecto de creación infantil Revolotear con sede en la tienda La Muralla en Santa Clara extiende sus servicios a la familia con nuevos productos y espectáculos artísticos para los niños. Los artesanos artistas del proyecto infantil Revolotear continúan perfeccionando su trabajo de elaboración de juguetes de maderas. Representados por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y ubicados en la tienda La Muralla en el Boulevard Santa Claraño, incorporaron al lugar las modalidades de piel y textiles para brindar un servicio más completo a la familia. Es una tarea que creo que la teníamos pendiente, la teníamos ya prevista, pero que nos faltaba ese mercado de los niños, que es un mercado muy seguro y completa lo que es el espectro este del artesano para trabajar para la familia completa. Es una suerte estar aquí hoy y representar esta parte de la piel, que es lo que yo trabajo, mochila. Con cierta periodicidad y en apoyo a ocasiones especiales, el proyecto Revolotear invita a otros artistas. Esta vez en el lanzamiento de los nuevos productos y servicios, estuvo Teatro Alánimo festejando sus 20 años de trabajo para los pequeños de casa, por lo que la fiesta infantil se hizo en pleno boulevard. Belleza y confort acompañan la variedad de productos de Revolotear que con marcado carácter utilitario complacen los gustos y necesidades del amplio público. Teatro de la Luna estrenará el próximo fin de semana la obra Mar Nuestro del actor y dramaturgo cubano Alberto Pedro en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolbrecht. Dirigido por Raúl Martín, el espectáculo contará con las actuaciones de Yaité Lías, Minerva Romero, Osmara López y Dorin Granados. Con esta invitación me despido. Buenas noches.